¿Qué tal amigas y amigos de Tips of the Kingdom? Bienvenidos a este nuevo tutorial donde aprenderemos a derrotar a Ilbagia, defensor del cráter de la montaña. Así que vamos a darle... Y bien, luego de subir a la cima de la montaña de la muerte y habernos encontrado con este monstruo, lo que debemos hacer es volver un poco por el camino. En esta plataforma encontraremos estos armados de planeadores con turbinas, baterías y mandos. Lo que debemos hacer es tomar uno y volar hacia la cabeza más cercana de Ilbagia. Y una vez que estemos cerca, podremos apuntar y presionar A para disparar a Junovo y destruirle la primera cabeza. Lo mismo haremos con las siguientes dos cabezas, siempre esquivando sus ataques, apuntando y disparándole a Junovo. Y una vez destruida su tercera cabeza, habremos abierto la entrada al abismo desde la montaña de la muerte. Pero dime, ¿sabes cómo encontrar el Templo del Fuego una vez en el subsuelo? Si no lo sabes, aquí te dejo un tutorial para que lo encuentres fácilmente. Deja tu like si este video te fue de utilidad y no te olvides de suscribirte para ver más tutoriales como este. ¡Hasta pronto!